Desde el pasado martes, representantes de no menos de 130 familias del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano CCDA realizaron un plantón en la 6ª Avenida y 6ª Calle de Zona 1, a un costado del Palacio Nacional de la Cultura, exigiendo se resuelvan 40 conflictos agrarios. Ayer el vicepresidente Jafet Cabrera y el comisionado para el diálogo Sergio Flores crearon una hoja de ruta para resolver los conflictos firmando el documento de las demandas legales, de cómo debe abordarse lo planteado por la CCDA y corresponderá al gobierno llevarlas a un buen término, indicó Sergio Flores. Las comunidades de Alta y Baja Verapaz, El Estorizabal, Puerto San José, Escuintla y Retauleu se retirarán esperando que se resuelva conforme a esta hoja de ruta. Se pudo notar también, como he visto bueno, del señor vicepresidente Jafet Cabrera y con el compromiso de ir cumpliendo los acuerdos que se hicieron. La denuncia en contra de las hidroeléctricas que también están establecidas y están afectando bastante a las comunidades. También se hablaba un poco de la criminalización que se está haciendo contra los campesinos. Hay más de 204 órdenes de captura de manera injusta y esto viene a provocar miedo a las comunidades, viene a provocar desestabilización en las familias porque no es fácil de manera psicológica que nuestra gente salga afectada con ese temor judicial que les hacen. Entonces nosotros también hemos hecho público esas denuncias. Leocadio Juracán, diputado al Congreso, sostuvo que en el organismo legislativo se trabaja para la aprobación de la ley de tierras, con la cual se puede resolver la mayoría de los conflictos agrarios del país. Además se busca que 2.000 hectáreas que han sido confiscadas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominios en Aved, no sean subastadas, sino que pasen al dominio del Estado y éste la reparta entre las familias campesinas sin tierras. Para DCA TV informó Noe Pérez.